Banda de no tips de fútbol, ¿cómo están? Semana de Champions El día de ayer ya subimos los 11 datos que debes saber sobre esta final en Kiev Ahora toca la biografía de uno de los jugadores claves en esta final No, no es Mohamed Salah, que ya subí su biografía No es R7, más bien es un defensa Así es Banda, estoy hablando del capitán merengue, Sergio Ramos Ramos nació el 30 de marzo de 1986 en Camas, Sevilla Como ya lo saben es defensa central pero también puede jugar de lateral derecho Y actualmente juega con los merengues del Madrid Su vida futbolística comenzó como todo niño desde su lugar natal Es decir, comenzó con el Camas FC Y a sus 7 años el Sevilla ya lo incorporó a sus filas Tuvo un proceso exitoso y así es como el 1 de febrero del 2004 Debutó con el primer equipo en Sevilla Enfrentando nada más y nada menos que al deportivo La Coruña Y solo le bastaron dos temporadas con el Sevilla Para que el Real Madrid pagara su cláusula de rescisión 27 millones de euros costó el traspaso al Real Madrid Y en ese entonces era un barote Firmó su contrato por 8 años con los merengues Y en ese entonces se convirtió en el juvenil más caro Ya estando en el Madrid tuvo el privilegio de jugar nada más y nada menos que con los galácticos Zinedine Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl Y como ya también saben aparte de jugar con él en cancha Ahora es dirigido por Zinedine Zidane Y ya hablando de goles El primer gol de Sergio Ramos como merengue se lo clavó al Olympiacos en Champions Y claro, de cabeza Ya en la temporada 2006-2007 llegó el primer título en su carrera Cabe destacar que en esa temporada jugó con el tabique nasal roto Y fue operado hasta que terminara la temporada Ya en el 2011 consiguió su primera Copa del Rey Nada más y nada menos que contra los cules del Barcelona Justo fue esa vez cuando a Ramos se le cayó la Copa mientras iban festejando Y terminó destrozada Y como punto negativo de Sergio Ramos Es que en el 2012 se convirtió en el jugador más expulsado en la historia del Real Madrid Pero una de las mejores actuaciones del sevillista con los merengues Fue en el 2014 contra el Bayern Múnich en Champions Donde le clavó tres pirulos nada más y nada menos que al Bayern en semifinales Y como ya todos lo saben obtuvieron su décima Champions en el derbi contra el Atlético de Madrid Esa final donde Sergio Ramos marcó de cabeza al minuto 93 Llevando el partido a la prórroga Lo nombraron como el héroe de la décima en esa final Y obvio consiguieron el título Ahora hablemos un poquito de su evolución con la selección española Debutó con la selección mayor a los 18 años enfrentando a China Formó parte de la selección que ganó dos Eurocopas y un Mundial Cosa que no había pasado nunca La Eurocopa del 2008 que le ganó a Alemania Y la del 2012 que le ganó a Italia Y el Mundial en Sudáfrica 2010 derrotando a los holandeses Sergio Ramos usa en selección la casaca número 15 en honor a su amigo Antonio Puerta Recordemos que Puerta usaba el número 15 en selección y era compañero de Ramos en el Sevilla Una de sus pasiones de Ramos es el flamenco Llegando a colaborar en alguna canción Y también es súper fan de los tatuajes No podemos negar que actualmente es uno de los jugadores más polémicos del Real Madrid Pero aún así polémico, achero, conflictivo Es el capitán del Madrid y de la Roja Dejando en claro que a veces el temperamento destaca en la cancha Pero Ramos tendrá una difícil tarea esta ocasión en la final en Kiev Tendrá que parar ese tridente ofensivo entre Mané, Salah y Firmino ¿Cómo ven? ¿Creen que se la lleve Liverpool o consiga la treceava el Madrid? Los leo acá abajo en la descripción amigos Y ahora sí yo me despido Nos vemos en el siguiente video de Notips de Fútbol No olviden comentarme, regalarme su poderosísimo like y darle click a la campanita ¿Va? Cuídense, bye bye